¿Qué onda loquillos? ¿Cómo están? Yo soy AdBran y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Muchachos, el día de hoy les vengo a traer un video bastante divertido y que me hacía bastante ilusión hacer Porque pues hace un tiempo yo compré unas maltas que venden aquí en Colombia Que se les dicen Pony Malta o se llaman Pony Malta Y que tienen una etiqueta con colaboración a Free Fire Al comprarlas obviamente tienes el derecho de quitarle la etiqueta y reclamar un código detrás de esa etiqueta Que te pueda dar una caja de cubo mágico Así que vamos a ver cuántos cubos mágicos nos pueden salir el día de hoy Con tan solo 9 cajitas que tenemos Así que muchachos, antes que nada dejen su épico like, suscríbanse al canal y activen la campanita Para que no se pierdan de ninguno de los próximos videos en el canal Y pues muchachos, también recuerden que estoy haciendo directos en RoboLive El día de hoy voy a hacer una horita jugando al Amon As Así que vayan a apoyarme, síganme por allá Y si me sigues, pásame capturar de que te puedes ganar 100 diamantes en un próximo video Así que muchachos, ahora sí, sin más habladera y sin más nada pasemos con el próximo video Con el próximo video, a verán que te pasa loco con el video como tal Bueno muchachos, aquí ya estamos de lo que viene siendo mi cuenta de Free Fire Y pues la verdad es que tengo bastante miedo Porque pues de los códigos antiguos que no me habían dado mi recompensa Los reclamé y si me dieron mi recompensa ahora, como que se arreglaron Así que tenemos 9 cajas por abrir, vamos a ver que nos sale Porque pues como ya saben muchos en el video anterior Que si no lo has visto voy a verlo Por si tú obviamente compras ponimaltas y quieres canjear Y no sabes como canjear los códigos Pues aquí arribita te dejo un video Aparece una flechita por aquí arribita para que vayas a ese video Y obviamente puedas ver como canjear estos códigos, ok Ahora, ya tenemos por aquí en otros las cajitas, loco Vean, tenemos 3 cubos También tenemos la posibilidad de canjear uno con los fragmentos Tenemos 4 piedras Tenemos nada más un pergamino de esta que fue una de las cajas que me tocó hace rato Así que pues esa caja si la abrí en un video No sé en cual video pero pues la abrí en un video Y me dio esa vaina Así que vamos a ver que tal Y aquí tenemos las 9 cajitas 9 cajitas de cubo mágico Que nos pueden dar un cubo mágico Un pergamino de la encuadora De pesadillas desesperadas Y una piedra evolutiva También nos pueden dar lo que viene siendo pues Si ustedes llegan a pues a comprar estas maltas A meter los códigos Y les llegan a dar estas cajas También tienen la posibilidad de obtener esta mochila Que está bastante buena Y es bastante vieja Y no ha vuelto a salir en ninguna que otro evento Así que loco Está la oportunidad para que la puedas conseguir también loco Está bastante genial Y también tenemos lo que viene siendo el paracaídas este Que se llama ventisca helada Ok Ventisca helada Así que pues cajitas y otras cositas más Fragmentos, escáner y otras cosas Pero lo importante loco Es el cubo mágico El pergamino y la piedra Para ver cuántos nos salen loco Pues tenemos la posibilidad de que nos salga algo bueno No lo sé Si me llega a tocar algo bueno Y si este video es bastante apoyado No sé si este video llega a unos 500 likes El primer día loco Las primeras 24 horas Voy y compro 20 o 25 ponimaltas Ok Me canjeo para mí unas 10 Y les regalo a ustedes los otros códigos Así que muchachos Dejen su épico like en este video Y suscríbanse al canal Ok Ahora muchachos Ya empecemos de una vez hermano Tengo bastante miedo la verdad Pero sé que ustedes ya dejaron su like Para que me pueda dar buena suerte Así que vamos de una vez Con la primera cajita loco Vamos a abrirla de una en una Para que obviamente ver si nos sale algo bueno Algo fino Loco si me llega a salir algo épico Con este giro loco Amigo Me la juego en hacer algo Lo más épico The one ¿Qué? Loco Me acaba de salir una piedra evolutiva Me acaba de salir una piedra evolutiva ¿Qué tipo? Loco El primer giro y me salió una piedra evolutiva ¿Qué es esto? Gente ¿Qué locura es esto? No lo puedo creer Es que no lo puedo creer Loco No Es que no me cabe en la cabeza De que el primer giro y una piedra Se imaginan que en el segundo giro Ya me salga El cubo mágico Amigo Estaría picardo Estaría picardo El mejor video De todo mi canal Y el mejor video De la mejor suerte Que me ha tocado En todo Free Fire Loco Literal Pues ya tenemos una piedra evolutiva Gracias a estas cajitas La verdad que pues Una piedra No sé cuánto costaría En el juego Pero pónganle con unos 300 diamantes Creo yo O no sé Unos Unos 200 diamantes Y loco Pues la malta Nos costó aproximadamente Pues como Como 20 centavos 25 centavos Y nos tocó Pues una piedra Está bastante bien Loco Imagínense que ustedes Compren una poni malta Y que en ese código Le salga una caja Y de esa caja Les den un cubo Amigos Se compraron un skin No se canjean un skin Amigo que locura Vamos muchachos Con la segunda caja La segunda caja Tengo fe de que me va a salir Algo épico La verdad Tengo fe Y ya que ustedes dejaron Su épico like Y si no lo has dejado loco Deja el like Ahora mismo Para que obviamente Me dé más suerte Y me pueda tocar el cubo mágico Así como muchachos Ya De una vez Vamos A la una A las dos A las cuatro Uy Tres mil cien fragmentos Se cancela todo Y Loco Son demasiados fragmentos Son demasiados fragmentos Que locura Son muchísimos fragmentos Muchachos O sea Está bien Loco Aunque son fragmentos Pero loco Está bien Son muchos fragmentos Ya le hemos dado A dos cajas Y nos han dado Recompensas Bastante chéveres Recompensas Bastante chidas No me estoy quejando Además Una piedra que no tenía Me la canqueé Pues obviamente con esto Así que vamos a seguirle dando Vamos a la tercera caja Del día de hoy Vamos a ver qué tal Loco Vamos a ver qué sucede Qué procede Y qué va a pasar Porque tengo mucha Pero mucha Incógnita Y estoy muy ansioso Por lo que pase En el video de hoy Le damos A la tercera caja Del día de hoy A la una A las dos Ya Ay loco La mochila Me dan Treinta Tickets Qué locura Me dan Treinta Tickets Cuando tú ganjías Otra cosa Que ya tienes En la Lucroyal Te dan como Cinco tickets Nada más O sea Me dieron Treinta Token CFF Amigo Amigo Vieron que Si es Exclusiva Si no fuera Exclusiva Loco O sea Esto no te daría Ni siquiera Diez Tienes razón Lo que dices Qué locura Qué locura Muchachos Vamos a darle Ahora sí Al cuarto Giro Loco Al cuarto Giro Ay gente Yo la verdad Es que Con Ya O sea No sé Pero loco 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 No 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 Yo A mí A mí me va a dar Algo aquí A mí me va a dar Algo en este Video Literal Me va a dar Algo en este Video Vamos a darle A la cuarta Caja A la cuenta De dos Uno Dos Uy loco Fragmento Loco Fragmento No puede ser Loco No puede ser A la Sexta Caja Sexta Caja Del video De hoy Amigo Vamos a ver Qué sucede Vamos a ver Qué procede Si me llega A tocar Algo Loco Es que No entiendo Loco Loco No Es que No entiendo Hermano No entiendo No entiendo Loco Yo sé Que hay Más posibilidad Dándole Todo Completo O sea Yo sé Que hay Más posibilidad Yo gastando O abriendo Las cinco Cajas De una Sé que me puede Tocar el Cubo Mágico Pero Quiero que Sea más Épico Loco Si me llega A tocar El cubo Mágico En este Giro Loco Amigo Aún No sé Loco A los A los Que vayan A mi Canal De Trovolife Por Cinco Puntos Les pongo Un momento De Diez Minutos Para que Generen Cinco Veces Más De Puntos En la Tienda De Mi Canal Recuerden Que En la Tienda De Mi Canal De Trovolife Pueden Ganarse Diamantes Un pase Elite O Una Tarjeta Semanal Así Que Si No Ha Sido Por Allá Para Que Me Sigue A Loco Ve Sígueme Y Está En Los Directos Y En Los Videos Porque Loco Estoy Regalando Cosas Por Solamente Ver Sexta Caja Y Me Da El Paracaídas Ya Me Dio Vean Ya Me Dio La Piedra Me Dio Los Fragmentos Estos Me Dio Estos Fragmentos También Me Dio La Mochila Me Dio El Paracaídas Si Me Da A Continuación La Caja Y Esto Puede Ser De Que Me Toque Algo De Esto O O Algo De Esto Tiene Que Estar En Estas Cuatro Cajas Que Faltan Amigo Amigo La Séptima Caja Del Día De Hoy Si No Estoy Mal Cierto Séptima O No O Sexta Si No Me Equivoco Algo Así Pues Muchachos Ya Vamos A Abrirla De Una Vez Vamos A Abrirla De Una Vez Loco Vamos A Amigo La Caja Me Pude Tocar El Cubo Loco A Abrir De Una Vez Ok Me Pude Tocar El Cubo Muchachos Las Tres Últimas Cajas Del Vídeo De Hoy Vamos A Ver Que Tal Porque Amigo La Verda Es Que Pues Como Ya Les Dije Si Este Vídeo Llega Una Buena Cantidad De Like Sigo Comprando Más Ponimaltas Y Sigo Obviamente Consiguiendo Más Cajas De Esta Para Hacer Un Abriendo Caja Más Épico Como Con 20 Con 25 Cajas Ok Así Que Pendiente Vamos A Darle A Esto A La Cuenta De 1 2 Es Que Tengo Miedo Hermano Tengo Miedo Loco Ya Vamos Vamos A Abrirla Ya Abrimos Ay Loco El Scanner Se Cancela Todo Amigo No Puede Ser Gente Se Mágico Al Último Giro Si Se Imaginan Eso Se Imaginan De Que Me Toque El Mágico Al Último Giro No Si Si Me Toca Eso Hermano Hago Un sorteo De 10.000 Diamantes Ya Lo Digo Pero Obviamente Para la Gente Que Vaya Y Me Siga En True Life Así Que Vamos A Abrir Ya La Penúltima Caja La Octava Caja Y Le Vamos A 1 Ay Loco 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 No 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 Amigo Osea Si Si Ya va Abram Pero Que Estas Diciendo Loco Hermano Que Te Pasa Me Acaba De Tocar El Pergamino Pesadillas Desesperadas Loco Me Puede Tocar Me Puede Tocar El Cubo Mágico En El Último Ay Es Que No Se Loco No Se No Se No 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 Estoy 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 Muy Nervioso Gente Estoy Demasiado Nervioso Loco Amigo Estoy Muy Nervioso Vamos A ver Que Tal Vamos A ver Como Nos Va En Este Abriendo Cajas Gente Si Me Toca El Cubo Mágico En El Último Giro En La Última Caja Loco Literal Me Retiro Como El Niño Más Féliz Del Mundo Y Segundo Hacemos Como Ya Les Dije El Sorteo De 10.000 Diamantes A la Cuenta De Uno Ay Loco No Que Paso No Me Dio Nada A Veces Cuando Planeas Una Cosa Te Sale Otra Completamente Diferente Muchachos Lamentándolo Mucho No Me Dieron Lo Que Viene Siendo El Q Mágico En Esas Cajas Así Que Pues Amigo Que Más Da Loco Que Más Da No Puede Ser Hermano Yo Quería Mi Cubito Mágico Loco Yo Quería Mi Cubito Mágico Pero Muchachos Pero Pues Lo Bueno Es Que Tenemos Por Aquí Lo Que Viene Siendo Este Pues Una Piedra Mágica Más Tenemos Un Pergamino De Estos Más Para Cuando Tenga Zafiro Los Puedo Cambiar Por Los Pergaminos Disculpen Por Los Pergaminos Del Encuador Actual Tenemos Más Toques Más Fragmentos Tenemos Ya 120.000 Fragmentos Oito Una Locura La Verdad También Tenemos Pues Esto Hermano Y Si Canjeamos Un Cubo Mágico Y Lo Hacemos Pasar Como Que Si Fuera No Mentira Ahora Ya Te Estás Pasando De Lanzalo Con La Verdad Pero Vamos A V No No B No ¡Suscríbete!